Fuentes veganas de otros elementos de nutrición y sus funciones. Edición e investigación, ingeniero, soy la reina Jaime González, es mejorsoyla.yahoo.com, Nivelación Académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. El primero de los otros elementos que analizaremos son las proteínas. La función que las proteínas desarrollan en el organismo son que constituyen y reparan tejidos. Contribuyen a la formación de anticuerpos y intervienen en el mantenimiento del equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Lo podemos encontrar en la levadura de cerveza, la soya, los cacahuates, pistachos, lentejas, garbanzos, cereales, trigo, centenos, maíz, arroz, nueces, coliflor, mendras, pimientas, papas, semillas y coco. El siguiente elemento que analizaremos son los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos. Hacen de combustible en el papel de la producción de calor y del trabajo muscular. Transforma sustancias, sustancias, sustancias tóxicas en sustancias iniguales o más fáciles de eliminar. Los encontramos en el azúcar, ciruela, arroz, patatas, higos, pan, lentejas, plátanos o bananas, maíz, uvas y pasas. El último elemento a analizar son las grasas. Las grasas son el constituyente esencial de la estructura de los tejidos. Favorece la absorción de la vitamina K y de algunos minerales. Aumenta la acción antirraquítica de la vitamina D. Son aislantes, protegen y reparan órganos, vasos y tejidos. Los encontramos en los aguacates, cacahuates, cocos, nueces, almendras, cereales integrales, tubérculos en general, semillas en general y soya. De las grasas saturadas que se encuentran en las carnes rojas principalmente, las cuales producen colesterol mal, LDL. Las grasas insaturadas poco aparecen en los vegetales, a excepción del aceite de coco y de palma. Producen además colesterol bueno, HDL, que ayuda a la energía de nuestro cuerpo. Ni aún estando en una dieta estricta para bajar de peso, es bueno suprimir del todo las grasas. Solo hay que ser selectivo con ellos. Y recuerda, somos lo que comemos. Gracias por escuchar conmigo esta serie de documentales. Mi correo es mejorsoyla.yahoo.com Te habla la maestra, soy la reina Jaime González. Nivelación académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Gracias por tu escucha y tengas un día magnífico. Gracias. 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 Gracias.